Si sabe, ya esta lavanda Seguimos Si ya, una embolcura Ya se estan envolviendo los chuchitos Ya venimos de hacer masa Y ahorita vamos a... Ya los estamos haciendo mas que todo Porque la hora se esta yendo Y los tiraron para el almuerzo Si no nos apuramos Si no nos apuramos No van a decir que ya no van a querer los chuchitos Y no vamos a ver En la mano si ven Esto pica Rebe Eso pica? Pongale seña Será que esa cosa no se quema? No, no se quema Que mi mamá hace tamales Y le pone de cabeza No se quema? No, no se lo asegura Vamos a hacer con chiles Porque nos pidieron con chiles Y hay gente que quiere picante Ojalá que les pique Porque yo de este les cheve Ese pica? Chile jalapeño Porque esto tenía Ese pica Gracias Algún día ustedes van a decir chuchitos Pues solo nos van a avisar Aun si no se chuchitos Desde ya estamos aprendiendo No pues la verdad que si es rico los chuchitos comerlos Pero si cuesta un poquito envolverlos Hacer el recado es mas fácil A la sede le cuesta mucho Si a mi me cuesta La Rebe casi no como que tiene mas practica Pero no tenemos que aprender y hacerle Porque hay necesidad Si Aprender y tambien de vender En eso si no hay otro poquito mas de dinero Y de paso quedan los de menudo Los que uno come Y a veces hay personas que piden de menudo Ajá pero a mi me pidieron Ni uno esta bueno nos va a quedar a nosotros Hay personas que dicen Me vende la cabeza O las patas O el hígado Hay una señora que compra El tamal de cabeza De hígado Y de patas Todo va en un tamal Calidad verdad Todo va en un tamal Y si es bonito Porque a veces si A mi me pasa tambien Que a veces hay armonia de comer asi Chupar huesito le digo Si es rico Si es rico Yo voy a ayudar un poco yo Pasar los chuchitos Voy a echar los chuchitos de allá Como estaba haciendo el aladario Si mi amor hay aire Aqui todas las manitas a la obra Porque quiere ayudar don yo Ajá y No solo bien No solo bien Estos niños son bien colaboradores Porque como les estamos enseñando Lo bueno que algo bueno les estamos enseñando Algun dia ellos no se van a No se van a detener a una sola cosa Verdad Porque miren a mi Me enseñaron a mi papá Antes vendia mango Mira se debe no va a alcanzar Si señor Se le abrio Se le abrio el hoyo Estos chuchitos Solo lo que cuesta es La matada del animal Ajá Este El recado Que la masa es lo practico Si La masa es lo practico Si Si Porque cuando son criollos Pues ni mo Hay que Estasar Los aladarios Ajá No No Ay la abraza Lo bueno que le esta dando permiso Ajá Lo bueno que le esta dando permiso Ay cuando le cuentan No vaya a decir nada Pues la chuch La red le esta dando permiso a botas Que abraza a la clienta a usted Que no se vaya a enojar Cuando ya despues vaya a ser cierto No le va a dar un derrame colorado en la red Mira que dice tu mamá Amigo Esta bueno Que decís vos Esta bueno Otra madrasta Otra madrasta le echa al fuego y nada Ay Ay Esos chuch Esos digo yo No yo lo molesto Como si puede hacer un sub viajecito Si hombre si Así se va dijo Si En esta vida hay que descar la manera de todo Ustedes Porque Durante Como siempre he dicho yo Mientras que hay vida y salud Pues ni modo Ayer fuimos a Ayer fui a vender panes Un poco de ropa Pues hoy chuchito Porque habiendo que habían estos animales Ah va mi amor lindo Aquí te lo voy a dejar entonces Entonces ahora chuchitos Porque Sale morado por la tusa Claro Si Viendo los mojos Allí esta mi mascotillo durmiendo Ese plantón Ese plantón Ya se comió un bococote de masa ya Ahí esta Y también me da risa que la que le esta creciendo luego es la piña Grave de aire Está el sueño Tienes No Vos tenes sueño Yo no Será que tenes sueño por mi o no va No Dormiste bien anoche Si Dormiste bien anoche Que suena real Eso es lo que yo le digo a Dormiste que a veces Yo es que por eso ando toda ronca porque En la noche que calor En la mañana hace mucho frío No 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 Es un pedazo de pechuga Está vendiendo Ahorita nos mandaron a pedir otros Veinte Vaya que matamos otro animal Porque si no nos vamos a quedar Sin aprobar Los de chile no No Y uno Ah bien Bien Pidieron de pollo amarillo También pidieron Que Cuanto mija Cuatro de pollo amarillo Así Cuatro Ajá Cuatro son Con chile Poquita Dice Poquita chile No pica A veces nadie me pidió de coche Si no hubiera mandado tres Ayer mataron Si nadie me pidió Es lo bueno Lo que si me pidieron fue de pollo criollo Pero le dije que más despuesito Vuelvo a hacer más Entonces voy a hacer de dos galles Lo que quiero a ustedes es recaudar tiempo No recaudar fondo Porque la verdad que ya se acercan los 15 años de Dairing A mi me tiene bastante preocupada Entonces la verdad que tenemos que trabajar fuerte O hemos estado trabajando fuerte pues Para Para ver que se le va a hacer a Dairi Porque Dairi Anhela que se le haga una A su pequeña tristecita Tal vez no grande ustedes pero Para que ella no se la pase triste Porque no se la pase una vez al año Ajá Entonces Así es como estamos trabajando nosotros Y gracias a la Rebeca también Verdad que Ella es una que me apoye Aunque sea Poco a poco Pero ahí vamos Dice A ver Y esta bolsa sacó para ponerle esteña Y había más negra Ojalá que no se te va a acabar Si no vas a tener que ir a buscar otra bolsa de este color Ven Estos llevan chile ¿Hay negro? No No Bien Porque vamos a hacer de pollo pues Dos apenas de chile Tres con chile Y vamos a hacer de menú Si De menú se va a ir Vengase mi reina Va a sacar Y aquí tienes el menú Si Lo apartó tu mamá Porque iba junto Y ella dijo que de repente lo iba a echar Se va a ir en el En el Como se llama De colada Y como Suele pasar Aquí la carne está Si Estamos echando carne Porque viene a traer más carne Echa toda la olla No No Esta bien pesa Esta Estas Con chile Sin chile Con chile Sin chile Vamos La rara Que me venda O que me O que me O sea chile O que sea chile O chile O chile Ya se va llenar El perón Bueno Vamos a llenar Vamos Vamos Chile Jalapeño No, hombre, la selección de tu abuela, con la selección de tu abuela que ella no tiene. Ah, un jalapeño verde. Chuchito, ¿vos querés con chile una molleja? La pierna, el cuadril, la molleja y sin chile. ¿Qué vale ese chuchito? ¿Cuánto va a valer ese chuchito, Tantías, vos? Yo ya que dos quinta. ¿Lo dudo yo? Es tremendo. ¿Creo ustedes? A tu favor. Las gallinas de la sele están locas ustedes. Quieren poner y como yo tengo dos culacas echadas y en el mismo nido están. Solo que diferentes nidos, pues, pero están ocupados los nidos. Pero bueno, no te dejan eso ahí. La sele vende pollitos tiernos, va a ser. No se deja. Vaya de esa agatama. Esa gallinoma roja, ve, esa también anda buscando un nido de ayer, hasta ahí no quiere comer. ¿Aquí usted vende pollitos tiernitos recién nacidos? Ajá, yo vendo pollitos chiquitos porque alguien tiene interés de pollitos chiquitos. Por mientras solo tengo diez ahorita. Pero ya vienen otras dos culacas. Ya vienen otras dos culacas detrás ya de esos para vender. Por si alguien tiene interés de comprar pollitos. Para hacer crianza. Ya va, otra vez ya ve. Esa gallina va a tener que botar algo ahí. Vamos a quedar satisfecha. Viene un pedido allá arriba. Lola, me vestí. Ah, ya viene su vestida. Se viene aquí al aire, hablá algo. Habrá algo, por favor. Lola, rebe. Oye, qué... Esta es la que está bloqueando. Miren ustedes, la metemos a Chuchito. Esa es. Pero el mío no te tiene diferente, dueño. Aquí con aún dueño tiene. Esto es bien práctico de hacer. Sí. Para mí es práctico. Pero a mí no la masa hay más mazas allá. Sí, tenemos más mazas, solo que de poco en poco se está amasando. Sí. No, no se puede, no. No cae la pala. A ver, ya me buscaba una olla de aceite que tengo aquí adentro. Ay, ya la encerró. Ya, ya le metí un canazo ahorita encima allá. Ya queda. Ya queda libre. Así ya no deja allá, deja de fregar. Ahí está mucho. Ay, este va a salir morado. Hágalo para usted. Tan chulo. Ay, poste. Allá viene la señora. Ay, señora. No, señora, la anciana. Ay, miren, se la puede. Focada, usted va a mirar. Esa sega ni la han se amarrado a las canillitas. ¿Qué es el producto del maldito? ¿Qué vende? No sé. Anda a preguntarle, que le diga a tu abuela si vende sopa maldito. Abuela, dice, mamá, que le pregunte si vende sopa maldito. Me bendice a mi ser, yo voy a ir. ¿Y el chile? Yo lo voy a hacer. Buen mandadero. Buen mandadero ese. ¿Y cómo quiere que yo le haga su chuchito con bastante carne? Quiere la pierna, el cuadrito. La molleja. No, la vida. No, sale claro ese. Pero bien. Vaya, ahorita voy. Te trae, dice, sopa maldito. A ti por eso no había este sopa maldito en las tiendas, porque no había entrado el maldito. Allá, pase preguntando yo, que hoy le eche una comidita a perros, un saldito de broco, para su trabajo. Así, ahora, ahorita.